¡Suscríbete al canal! Es ella quien lleva el control del ritmo, movimiento y profundidad. Bueno, creo que esto pudiera parecerte muy similar a la de mujer encima. La diferencia es que aquí sus plantas están puestas sobre el colchón. Bueno, no sé si sobre la mesa, el piso o algún otro lugar, ¿no? O el escritorio de la Procuraduría de Veracruz. Pero bueno, finalmente las piernas, los pies están puestos sobre la superficie. Y entonces aquí será algo similar a hacer sentadillas, pero sobre tu pareja. Y esto va a permitir que la penetración sea más o menos profunda. Y que también, pues bueno, esto va a depender mucho de la condición física que tú puedas llegar a tener, ¿no? Te da la ventaja del contacto visual. La mujer va a tener el control tanto del ritmo como de la profundidad de la penetración. Él tiene la ventaja de que no va a requerir mucho esfuerzo y puede tocar fácilmente los pechos, el abdomen, la cadera, las piernas, estimular el clítoris, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí todo el menú o el buffet al alcance. La desventaja es que ella tiene que hacer fuerza con sus piernas. Y por supuesto, habrá que practicar antes un poco de sentadillas para que tengas la condición de darle para arriba y para abajo. Él tiene que soportar el peso de ella en las caderas. Ahí te pido, por favor, no te dejes caer. No considera que él va a recibir un impacto en su espalda. Y como la penetración puede ser profunda, si él tiene el pene grande, puede lastimarla. Entonces, esta es también una perfecta forma en la que ella puede graduar la penetración. Y puede también ser muy placentero para él en este ir y venir. ¿Cómo ves esta posición de hagamos sentadillas arriba de tu pareja? Bueno, a mí me encantó porque es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Gozo y hago mi ejercicio diario. Entonces, está rico. Y vas teniendo condición física. Y bueno, sí, también es... Haz esta variación. O sea, no solamente de ponerte en cuclillas, sino poner las piernas, dos pies y en otro momento levantar y subir. Entonces, aunque aparentemente pueden ser similares, créeme que la sensación y el ángulo de penetración no es el mismo. Si aparte de esto, también lo intercalas con voltearte de espaldas, bueno, entonces ya puedes también tener un contacto con el punto G mucho más directo. Entonces, prepárate para estas diferentes formas de estar arriba de él. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. El primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.